A través de Twitter se ha compartido un video donde se descubre que un maniquí es el que se encargaba de vigilar una entrada en Argentina. El video se difundió rápidamente y recibió más de mil reacciones a los pocos minutos de haber sido publicado. Las autoridades mencionaron que el guardia en su turno se había despegado de su puesto solo unos minutos para ir al baño, sin embargo algunos ya lo compararon con un episodio de los Simpsons. Smitters, una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo.